La estrella de K-pop, Gu Hara, fue encontrada muerta en su casa el 24 de noviembre de 2019. Su fallecimiento ocurre poco más de un mes después de que Suji, otra artista surcoreana, fuera encontrada muerta en su domicilio en circunstancias similares. De 28 años de edad, Hara es mejor conocida por ser una antigua miembro del grupo de K-pop Kara, al cual se unió en 2008. La estrella pop también incursionó en televisión y lanzó música en solitario. La policía señala que la causa de la muerte está aún bajo investigación. La artista había reaparecido en varias actuaciones tras ser hospitalizada en el mes de mayo de ese mismo año después de un intento de suicidio. Su último post en Instagram compartido con su millón y medio de seguidores antes del suicidio fue una fotografía suya en la cama deseando las buenas noches. Kara, la banda a la que perteneció Gu-Hara, fue una de las primeras K-pop que irrumpió en el mercado internacional. Y su primer solo, lanzado en 2015, se coló en el número 4 en las listas de música coreana. La actriz y cantante había firmado con una agencia de administración de talentos en Japón a comienzos del año 2019 y apenas a principios del mes de noviembre estrenó una canción llamada Big Night Queen. Sin embargo, durante el último año, su carrera había estado empañada por eventos de su vida fuera de los escenarios. Nació el 3 de enero de 1991 en Gwangju, Corea del Sur. Participó en el SM Entertainment Young Appearance Tournament de 2005. En 2007, audicionó sin éxito para unirse a JIP Entertainment. Asistió a la Universidad Femenina Sanxin. JIP Entertainment se unió al grupo musical KARA en 2008 luego de la salida de Kim Sung-hee. En septiembre de 2018, HARA archivó una demanda judicial en contra de su exnovio, después de que éste le amenazara con publicar un video ilícito de ella para dañar su carrera. En agosto, su exnovio fue condenado por agredirle físicamente y extorsionarle. El fallecimiento de HARA se produce solo un mes después de la muerte de Suji, otra ex integrante de una banda de K-pop. En ese caso, la cantante también fue encontrada muerta con sospechas de suicidio después de lidiar con acoso por internet. Las dos celebridades eran amigas cercanas. De hecho, HARA describió tras la muerte de Suji que eran como hermanas. Los fans han expresado en las redes sociales la conmoción por la muerte del artista. Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. El primero de abril de dicho año, la MBC transmitió un capítulo de su programa documental True History en cual estaba centrado en la estrella de K-pop. En este se mostraron diferentes testimonios que señalaban a que antes de morir tenía depresión debido a todo lo que sufrió en su niñez y en su época adulta. Todo indica a que antes de que Bu-Hara falleciera, estaba buscando a su madre para reconciliarse con ella. En el documental, su tío cuenta cómo es que le pidió que encontrara a su mamá para poder hablar con ella. Bu-Hara me dijo que no le dijera a nadie y me pidió que encontrara a su madre para ella. Solo pensé que extrañaba a su madre a medida que envejecía, reveló su familiar. Sin embargo, este encuentro no fue nada fructífero pues según el hermano de la ex estrella de K-pop, Gu-Hung-In, este encuentro no debió suceder. ¿Qué les pareció este caso? Si hay algo que no se dijo en los medios, me pueden mencionar en la caja de los comentarios. Y gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden de suscribirse y activar la campana para ver las notificaciones de cualquier video que estaré subiendo. No tengo más nada que decir, soy Sadakidark y nos vemos en el próximo video.